¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el día de hoy en el canal Hoy, amigas y amigas, tenemos el último vídeo hablando sobre la nueva temporada 3 de este año 7 de Rainbow Six Antes del gran día que será el domingo, su revelación el domingo Estaremos en mi canal de YouTube viendo todo el contenido que viene a R6 con esta nueva temporada Y como bien habéis visto en el título del vídeo cuando habéis empezado a ver este vídeo Amigos y amigas, hoy vamos a ver el trailer del nuevo agente que vendrá con esta temporada Con esto cerramos todo el contenido que había que publicar antes de empezar el día tan importante que será el domingo Que es el día que obviamente enseñaremos la nueva temporada y todo el contenido Tendréis un montón de vídeos aparte del directo que haremos reaccionando a todo el contenido de la temporada Así que amigos y amigas, no me voy a entretener Primero, vemos el vídeo, luego lo comentamos Porque aparte de este tenemos otro vídeo más, ¿vale? Así que vamos a darle caña Atacante Grimm Operación Brutal Suar Oye, es cortito el vídeo, ¿eh? Es cortito, ¿eh? Tengo que decirlo, la verdad Bueno, agradecer por supuesto a Ubisoft Esto que, bueno, no lo suena hacer nunca Pero esta vez sí que lo han hecho Así que os agradezco muchísimo que me hayáis pasado el vídeo antes de hacerse oficial Esto lo hacéis muy poco, como digo Así que me gustaría que lo hicieseis siempre Pero, bueno, supongo que es complicado Así que os lo agradezco Esta vez que lo habéis podido hacer Bueno, este es el trailer de la gente Como digo, este es todo el contenido que ya puedo publicar Y puedo comentar antes del día tan importante que será el 21 de agosto Y este mismo domingo cuando se revele la nueva temporada Y ya pues podré comentar y decir absolutamente todo De momento, amigos y amigas No puedo decir mucho más de lo que estamos viendo Y lo que vemos es el trailer oficial de Grimm De verdad, joder, que ganas tenía de decirlo ya De poder soltarlo Grimm, amigos y amigas, será el nuevo atacante Que vendrá con esta temporada 3 de este año 7 El leve zumbido es un aviso Puede que sea lo último que oiga Pero lo último que veas Pero yo seré lo último que veas Guapísimo Guapísimo Maravilloso Me encanta Increíble Bueno, me gusta La verdad Pues sí, amigos y amigas Este vídeo Ya es el último Antes del día tan importante como el domingo El trailer del personaje Vemos lo que es su habilidad Que es esta especie de mosca, mosquito Robótica Que bueno, está encima de un muerto Estaba encima Está encima de una persona Que como digo Ha muerto, ¿no? ¿Habrá muerto realmente por la habilidad? Dejadlo abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que ahora Ya al ver este vídeo Eh... Bueno Os suena ¿Os suena el funcionamiento de esta habilidad? ¿Qué pensáis que va a hacer? ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando este operador Eh... Utilice su habilidad? ¿Podrá matar A los defensores? ¿Podrá... Bueno Hacer este tipo de cosas? No lo sabremos No lo sabremos Tendremos que enseñarlo el domingo ¿No? Así que todo el mundo el domingo Eh... Todo el mundo atento ¿No? Y ya para finiquitar el vídeo Amigos y amigas Eh... Comentaros Comentaros De que Eh... Bueno Pues este teaser Es el último teaser Como digo De... Eh... Esta temporada brutal Que van a enseñar Antes del domingo Adiós amigas Muchas gracias a todos por el apoyo La verdad que estoy muy contento Muy feliz Hoy Viernes Eh... Tengo que decir que desde Que desde ayer Desde el jueves Ya tengo todo el contenido grabado Ya tengo todo el contenido subido a Youtube Con sus miniaturas Y lo último que estoy haciendo Que la verdad Ha sido acostarme en la cama Y dormirme Sin darme cuenta Por lo cansado que estoy Lo único Que ya estoy haciendo Para terminar Llevo desde las 8 de la mañana Grabando E intentando resumir En un minuto Todo el contenido de la temporada Porque lo vais a tener Obviamente En TikTok Y en Youtube También En forma de short ¿Vale? Eh... Así que es lo último Es lo último que estoy haciendo ya Eh... Son los últimos retoques Y la verdad que Que muy contento Estoy muy contento Con el resultado Creo que me han quedado Vídeos muy guapos Todo esto lo veréis El domingo 21 de agosto En cuanto termine El directo Que estaré haciendo En mi canal de Youtube Reaccionando a la revelación Eh... Creo que ha quedado Un contenido muy chulo Y... Y como digo Pues bueno Espero que os guste Espero que os mole Y sobre todo Que os guste Grimm Este nuevo atacante Que como digo Llega con esta temporada 3 De este año 7 Llamada Brutalsuar Amigos Amigas Estoy muy contento Estoy con muchísimas ganas De que llegue ya el domingo Eh... La verdad Es que no sabéis las ganas Que tengo que contar todo De hablar sobre el contenido De esta temporada Y más cositas Pero obviamente De momento No puedo hacerlo Como digo Esto ya es lo último Ultimísimo No van a publicar más cosas Aparte de esto Lo único que publicarán Será Información Sobre Eh... Recordando La fecha tan importante Que es el domingo Que ya queda Pues eso Queda un... 24 horas Menos de 24 horas 48 horas Menos de 48 horas Así que ahora Sí que sí chavales Es la recta final Espero que os mole Muchísimo todo el contenido Tanto como a mí Hacerlo Y... Y ya está Así que nada chavales Un placer como siempre Dejarme abajo En los comentarios Que pensáis Que creéis Que va a hacer Ehm... Esta habilidad Porque al final A ver En este trailer No vemos Una cosa que vemos Muchos de vosotros Os habréis fijado En ese trailer Podemos ver Vale En ese trailer Vemos eso Vale ¿Qué pensáis que es eso? Y claro Si lo lleváis En el brazo Podéis llegar a creer Que esto puede tener Algo Que ver Con la habilidad O puede ser Un nuevo arma Que llegará Arlenbus X Os lo quiero dejar Os lo quiero dejar Ahí en el aire Aquí también lo vemos Aquí también lo vemos Ehm... Decírmelo Decírmelo abajo En los comentarios Que pensáis que es esto Porque... Lo enseñan Con la habilidad Porque la habilidad Es esta ¿Vale? La habilidad es esta Que los detalles Sobre esta habilidad Obviamente os lo contaré Erd... Erd... No El domingo ¿Vale? Así que nada Ahora sé que sí chavales Vamos a verlo una última vez La verdad Y dejamos por aquí el vídeo Está muy guapo el vídeo Y está guapo El diseño El personaje ¿No? Que de Grimm ¿Eh? ¿Qué os parece? I'm the last thing you'll see Wow Que locura Sí señor Sí señor Pues eso gente Día 21 de agosto Revelación aquí en mi canal Sobre todo el contenido Que vendrá con esta temporada Brutal Sword Temporada 3 De este año 7 En Rainbow Six Nos vemos Un placer Chao Chao